¡Bienvenidos una vez más al canal! Yo soy Roman Peng y aquí estamos de nuevo en Iron Harvest para continuar con la campaña, para continuar con esta campaña rusoviética y nos vamos después de ese oro en tiempos modernos, nos vamos a por la siguiente misión, paz y prosperidad. Mientras las élites militares y políticas celebran la firma del acuerdo de paz, Olga se infiltra en una fiesta donde sospecha que se producirá un encuentro secreto de Fenris. Los desafíos de la misión son completarla en menos de 13 minutos y espían las 16 conversaciones de los invitados de la fiesta. Muy bien, dudo que consigamos la del tiempo, no soy muy fan yo de los contrarrelojes, pero intentaremos conseguir esas 16 conversaciones. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Vale? No. Víjame. ¿Vale? ¿Dónde están los que no se ha ido por alguna cosa? No. No, no. ¿No? 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 ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué te parece? ¿Vale? Sí,的, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo de tu hija? Hace dos años. Cada vez que yo vi. Vale, me puedo meter por aquí por donde estaban los otros en el medio del bosque. Por eso no nos van a ver. Tenemos margen, eso se va a ir hacia abajo y nosotros nos vamos por arriba. Perfecto. Hemos hecho la 13-14. Sigamos la calle, espero que no haya guardias. Y si me meto hacia la izquierda lejos de ellos, por aquí. Vamos a seguir rápido. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, ella puede dancer. Te lo daré. Vale. Lo que tú quieras. Lo que tú digas, colega. Vamos a por el siguiente grupo. Parece que son estos cuatro. Tres... No. Tres específicos. Tres específicos. Tres específicos. Tres específicos. La Battle of the Somme, Verdun. ¿Y ahora todo eso sería por nada? Usted ha sido traído, mi amigo. Usted bled por su país, ¿y cómo se repara usted? Un montón de traidores. Eso es lo que ellos son. Si se siente así, yo podría ser capaz de presentar a un tipo de gente que se sienta. Cuando los líderes de los líderes enfrentan problemas como pro-democracia, luna, unión, ideologues, ¿dónde se endan? ¡Eso es verdad! ¡Vamos a hablar más tarde! Muy bien. El camarero no cuenta. ¿Vamos a hablar con el igual? Gracias, no hay. ¿Puede más tarde? ¿Lleva a encontrar un escritito? Y sigamos. Vamos a venir hasta aquí abajo. Y vamos a hablar con el grupito este. Muy bien. Vamos a ver con estos. Venga, Olga. ¿No habéis dicho mucho? Vamos a ver con estos. No hay problema. No hay problema. Un escandal. No hay un par de semanas y el pecado sería nuestro. No hay nadie besiegt los mejores del rey. No sin ayuda. Verán mi palabras. No hay rusoviatía que nos besieguió, sino un híbrito del río. Escucha, escucha. Bien. Llevamos, creo que, ocho si no conté malo. Con estos ya hablamos, por confirmar. Correcto, pues vamos a hablar con estos. Vale, estoy de acuerdo, por muy lucrativo que sea, una guerra nunca merece la pena. Vale, siguientes, un poquito este del norte. ¡Ah! Sein rufe en el pueblo está completamente en el fondo. ¿Es verdad que lo marcaban abiertamente en la biblioteca? ¡Qué maldita! ¡Es una presa de libertad que se llama eso! ¡Suscríbete a dónde se ha conseguido eso! ¡Vamos! ¡Vamos! Tenemos aquí un grupito y aquí, si no me equivoco, otro. Perfecto, pero vamos a hablar con el del sur primero. Muy bien, vamos a hablar con estos. ¡Vale, vamos a hablar con estos. ¡Vale, vamos a hablar con estos. ¡Nos armed! ¡Vale, vamos a queot Kerencia! ¡Vale, gomitos! ¡Vale, vamos a hacer! ¡Vale, regreses a este替 se celebra la reunión de Fenris vale aún nos quedan algunos con los que hablar vamos a hablar con éstos señores al menos al menos al menos yo voy a salvarlo ¿cómo es? there are rumours Nikola Tesla contacted the king I've heard something similar strange, but after 15 years of isolation I'm telling you he has finally lost it all the money all the influence such a genius and yet he lives in some ghost town they say he and his most loyal followers still invent new machines there they kill anyone who comes too close to his factory vale pues al final si nos han hablado les ha costado porque teníamos que esperar la conversación con Janik vamos a hablar con éstos Ich persönlich hatte ya nie was gegen euch взaimno если бы не войna мне не пришлось бы оставить родительское хозяйство Ich war auch ein bauer größten tals milch die beste sahne in Süd-Saxony мы rastele картошку вы не хотите попозже отведать нашего самогона и кандидж данной за muy bien выдвигай con éste hacían 15 y éste es de aquí 16 los tenemos todos y podemos continuar además nos queda genial por las galerias muy bien конечно nos hablan de algo relacionado con los japoneses o yende ni eso sigamos habrá guardias en el puente parece que no así que crucémoslo adelante señorita Olga это очень даже мое дело если там столько важных шишек нужно больше охраны вдруг повторится то что случилось в Санкт-Петербурге я сказал это частная вечеринка проваливай это а ну стой где стоишь я тебя ничего ты не сделаешь они с Фенрисом я могу либо пробраться в замок чтобы меня не заметили либо устранить их чтобы они не подняли тревогу нужно найти путь наверх в замок и нельзя чтобы кто-нибудь поднял тревогу Astoro Chihilo se nos ha dado bastante bien así que vamos a seguir con esa linea además tenemos el objetivo de que no nos detecte перемещение больших сил враг туда vamos hacia el del norte eso supongo que darán la vuelta tarde o temprano vale por ahí vienen unos y obviamente vendrán hacia nosotros claro no me imagino de otra manera el tema es hasta dónde llegan vamos a quedarnos detrás del risco este por si acaso quizás lleguen hasta aquí a la mitad ahí estamos ocultos o nos dio igual vale se meten por ahí vamos a hacer la 13 14 nos quedamos por aquí sin que los de abajo nos detecten y al mismo tiempo sin que los de arriba cuando den la vuelta nos detecten a menos que den la vuelta completa que no lo sabemos aunque yo creo que cuando venimos por aquí los vi salir de este pasillo así que entiendo que darán la vuelta en alguna zona de por aquí ahí está podía ser que dieran la vuelta por aquí tiraran hacia arriba pero recordaba eso de que se habían metido por aquí hacia arriba que venían por aquí vamos por eso los detectamos cuando íbamos por aquí tenemos tenemos que esperar a que giren y nos colamos por detrás ya que estoy yo creo que en demasiado poco espacio los tres para arriba nos toca para el hueco ahora que den la vuelta o no ya nos da igual vamos 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 nosotros nunca hemos estado aquí vale tenemos un meca vale tenemos un pasillo por arriba usémoslo ya que el meca nos pilla fijo tenemos dos soldados por ahí si me meto detrás de ellos vamos hasta aquí vamos a colarnos nos metemos por aquí claro temprano tendrán que dar la vuelta o eso espero vale dan la vuelta perfecto no nos podemos meter en el edificio si no si nos pillan fijo y nos tenemos que colar detrás del coche sin volar el coche adelante vamos 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 que no te pille mitad de camino perfecto estamos ocultos ir hacia abajo vamos 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 pues nos hemos colado aquí había otro que se nos pilla fijo venga que viene que viene vidilla el cuerpo que viene victoria lo hemos conseguido dificultad de la misión media y ahora la pregunta es lo hemos conseguido lo hemos conseguido no hemos conseguido el tiempo que no pasa nada sabíamos que el tiempo no lo íbamos a conseguir al pararnos con las 16 conversaciones si no nos paráramos con las 16 conversaciones si fuéramos al grano el tiempo se consigue de sobra pero obviamente nos interesaba más ver lo que decían vamos a continuar conseguimos un poco de experiencia subimos de nivel la facción de los russoviéticos desbloqueamos un nuevo retrato y continuamos el relato no 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 ¡Gracias! ¡Gracias! As soon as the Tsar and the Kaiser have time to focus on what's going on behind their backs, we are screwed. They must go. Господа, у нас заминка, но все же, наше влияние сильнее, чем когда-либо. Мы даже нашли способ расколоть Садсонию. Фитас? Наш план приведен в действие. Кайзер Фридрих уже покойник, просто пока не знает об этом. А что касается Русвета? Революционеры убьют царя Николая и погрузят страну в хаос. В итоге. А пока нам нужно отвлечь царя и заставить его начать войну. Я уверен, с вашими талантами вы сможете использовать повстанцев в Палане, верно? Конечно. Все остается под знаком вопроса, пока Tesla может нам покрыжить шики. Может быть, это и шаленец, но он тоже гениусом и использует значительные средства. Я согласен. Я работаю над этой проблемой с тех пор, как пришли его письма. У меня есть сведения о бывшем сотруднике Теслы. У него может быть информация о том, как обойти защиту Теслы. Зубов, это ваш шанс искупить вину за неудачу в Санкт-Петербурге. Найдите его и доставьте ко мне. И, полковник, ваш следующий промах будет последним. Ты это слышал? Если они хотят использовать Паланию для новой войны, их нужно остановить. Мы должны остановить их. Ладно, я в деле. Включи мой экзоскелет и я с ними разберусь. Нельзя просто взять и убить генералов и царского советника. Меня не волнуют последствия. Дело не в этом. Убив этих людей, мы замедлим Фенрис, но... Ты слышал? Есть и другие. Повсюду. Может, сотни. Если мы хотим остановить Фенрис, придется вырвать его с корнем. Зубову нужна его новая игрушка. Ты станешь прекрасным шпионом. Нет, нет, нет. Поработай с ним, стань частью Фенриса, а затем отомсти. А я пока отправлюсь в Дрезден, предупредить кайзера Фридриха об опасности. Поговори с царем Николаем. Я не думаю, что он поверит. Григорий Распутин умеет заручаться поддержкой влиятельных людей. Мы сами по себе. Или мы, или они, мой друг. Этот план напала меня обреждением, но... Он был прав. Это потензные люди, тучащие войны для собственных порций. Он не поддерживает их систем, который построили. Он нам могло сделать. Григорий Распутин Не забывайте лайк и подписывайтесь на канал. Если вам понравилось, подписывайтесь на канал и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующем видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!